De las piernas atraviesan a la gente y desmueven los pies Baterías marchantes y guitarras afiladas Voces escépticas que cantan de política No haces un test es el mejor que te voten Hoy ya no has llegado a tu trabajar Tiendes el mensaje, atiendes los golpes Les digo lo que sabes, pero sabemos cómo hablar Es como arrojando una música basura Se encuentra transformada para que sea un igual Pintamos el mono, pero no está lo mismo Y plagiando como todos los demás Existe, sacúdete en tu guitarra We are Sudamérica Rocker Luzon, lo que es Sudamérica Vamos a complejar, devolver los estilos Aunque vuelan a brillo, no se puedan bailar Otra pésima música, nuestra separa dioses Jamás ganaremos la inmortalidad Por ese amor es un asunto de niña Y piñar y patiar es aprovechar Es un negocio, pero un pésimo negocio Sin llevar, deja lo mejor funcionar Te sacudete en tu guitarra Te sacudete en tu guitarra We are Sudamerican Rockin' New South, Rockin' Sudamerican M engineered now to vote No one's left hand No one's left hand No one served me No one served me No one served me No one's left hand No one's left hand ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!